Presentamos el Decreto-Ley para la Atracción y Fomento de la Inversión para el Desarrollo Productivo. Este es el segundo decreto-ley que será enviado por el Gobierno a la Corte Constitucional. Esto ha sido producto de un trabajo muy grande de análisis, trabajo en equipo, en conjunto, Ministerio de la Producción, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Economía y Finanzas, liderados por el Presidente de la República, Guillermo Lazo. El objetivo de este decreto-ley es uno solo y muy claro, atraer inversión y crear nuevas fuentes de trabajo. Que el Gobierno liderado por el Presidente de la República, Guillermo Lazo, presentó este proyecto a la Asamblea Nacional hace dos años atrás. La Asamblea en ese entonces fue mezquina con el país y ni siquiera lo analizó. Hoy lo volvemos a presentar ahora ante la Corte Constitucional, con mejoras, inclusive, que hemos recibido de gremios productivos, emprendedores, colectivos ciudadanos y la Academia de todo el Ecuador. Este decreto-ley impulsa la creación de sedes y zonas francas, con el objetivo de fortalecer nuestras capacidades de exportación y producción a través de un marco jurídico moderno. Este decreto-ley también contempla facilidades específicas para que por primera vez pequeños emprendedores puedan dar el salto al mercado internacional a través de la exportación. Estamos posicionando a Ecuador como un destino atractivo para los inversionistas y al mismo tiempo abriendo nuevas oportunidades para los emprendedores. Como ha dicho el Presidente de la República, más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. En términos de los objetivos, objetivos específicos que persigue este decreto de ley, promover la creación de riqueza en todo el país, evidentemente fomentar el empleo, crear espacios que promuevan la competitividad en todo el territorio nacional, y no solamente en zonas específicas, delimitadas, a veces con objetivos políticos, sino donde realmente se necesita. No dejamos fuera las inversiones locales, promovemos los encadenamientos locales, los emprendedores y nuevas empresas pueden localizarse en las zonas francas que se vayan a abrir y evidentemente el objetivo principal atraer inversiones extranjeras que de otra forma están yendo a otros países pero que no vienen al Ecuador. Un cambio importante en este proyecto de ley justamente es que se genera un régimen excepcional en materia adonera, en materia tributaria y en materia de comercio exterior. Y muy importante, vamos a tener una nueva definición de lo que puede hacer una zona franca. Antes era tremendamente limitado lo que se podía hacer, ahora lo abrimos a temas productivos, industriales, al sector tecnológico, agrícola, agroexportador, agroindustrial. En el tema de servicios, muy importante que el Ecuador pueda promover servicios de alto valor agregado. Vamos a promover zonas francas en la parte de innovación e investigación para la salud, en la parte de cultura, de innovación, tecnología, deporte, recreación y temas de investigación en todo el país. A nivel de temas logísticos, se va a contemplar zonas francas enfocadas en el transporte, almacenamiento, empaque etiquetado, reempaque, distribución, entre varias otras. Y también darle seguridad jurídica a las sedes que ya se han creado en los últimos años para que puedan tener estos beneficios que proponemos hoy por hoy en las zonas francas, que son mucho mejores incluso que lo que existía en el pasado. Otra innovación de este proyecto de zonas francas es que tenemos zonas francas multiempresariales, como ustedes las conocen, varias empresas que pueden estar en un parque tecnológico industrial, por ejemplo, pero creamos el concepto que existen otros países de zona franca uniempresarial. ¿Cuáles son los incentivos que se proponen en esta ley? Primero, una exoneración del impuesto a la renta durante los primeros 10 años, a partir del ejercicio fiscal en el que se generen ingresos, y para los sectores fronterizos, un tratamiento especial de hasta 15 años de exoneración en el impuesto a la renta. Y después de estos 10 años o 15 años, dependiendo de dónde está la zona franca, ya no será una exoneración total, pero sí una deducción de 10 puntos porcentuales, una exoneración de tributos al comercio exterior, evidentemente el pago de aranceles, el ISA, el ICE, el Fodifa, entre otros, que va a ayudar a abaratar costos de producción, exoneración del IVA, y finalmente, importante que los encadenamientos permitan no sólo que las zonas francas compren en el exterior, sino que compren a nivel local. También pueden las zonas francas, en cierto porcentaje que se va a delimitar después del reglamento, traer lo que producen en la zona franca, internarlo al país, traerlo al país, pero pagando aranceles de impuestos para que compitan en igualdad de condiciones con la producción local. Garantizamos los derechos laborales y sociales de las empresas que están en las zonas francas. Tienen que cumplir el reglamento, las leyes ecuatorianas de protección de derechos, de afiliación a la seguridad social y todos aquellos que existan ahora y en el futuro. Esto no es una regresión de derechos, es un mecanismo para exportar más fácil y mejor. La estabilidad legal. Había algunas sedes, zonas económicas especiales de desarrollo que ya se han creado en el país, que lastimosamente tenían temor sobre esta nueva ley. Ellos conservan los beneficios y pueden pasarse a este régimen de zonas francas que es mucho mejor que el que se ha creado en el pasado.